Hey que tal aquí Nico y esta vez les traigo el nuevo trailer del nuevo map pack que acaban de sacar hace prácticamente unos días el cual trae 4 nuevos mapas los cuales son y un nuevo mapa de zombies llamado y una nueva arma para zombies la cual es la Raygon Mark II bueno y aquí tenemos el primero de todos los mapas el cual se llama Kou que está ubicado prácticamente en el medio de la nada en el océano es una isla rodeada por agua y lo principal de este mapa es llevar al enemigo hasta el centro del mapa donde se van a concentrar los explosivos y la guerra y va a haber un montón de formas para atacar al enemigo desde el centro del mapa eso es lo que nos está diciendo este hombre aquí y si sabemos usarlo bien si sabemos usar todos los terrenos de este mapa vamos a poder encontrar a los enemigos por la espalda y todo lo demás y bueno aquí tenemos detour que es prácticamente es en un puente lo cual me parece genial ya que es tan solo una línea y prácticamente van a haber montones de tipos de combates combates de corto alcance de medio alcance y de largo alcance prácticamente van a servir todos los tipos de armas en este mapa las escopetas que yo pensaba que no iban a servir pero prácticamente si por debajo del puente ya que va a tener dos zonas se va a poder ir por arriba del puente y por debajo del puente lo cual me parece espectacular bueno y aquí tenemos Rush lo cual está ubicado en un lugar donde se juega paintball lo cual me parece genial porque van a haber combates de corto alcance las shotguns van a servir muchísimo al igual que las SMG van a servir un montón y van a haber un montón de formas para matar al enemigo ya pueden ver que se va a poder subir a distintos lugares es esconderse detrás de estos globos parecen o globos inflables no tengo ni idea de lo que es pero no solamente va a ser por adentro sino que también por afuera y los alrededores lo cual me parece espectacular y aquí tenemos Uplink que de seguro ustedes lo deben conocer bastante porque es Summit de Black Ops 1 Summit de Black Ops 1 era uno de los mejores mapas de Black Ops 1 obviamente y bueno lo han rediseñado completamente ya ven que no tiene prácticamente nada de nieve sino que lo han cambiado así estilo futurístico y con lluvia y todo lo demás ya pueden ver que pareciera que está ubicado entre medio de unas montañas aún no se sabe lo que es pero de seguro va a estar genial y aquí tenemos el nuevo mapa de zombies el cual está incluido en este nuevo mapa Venganze y prácticamente se ve que está genial porque está ubicado en un pueblo el cual está debajo de la tierra no está por encima de la tierra sino que está debajo y es un pueblo de ese estilo tipo del viejo oeste y los zombies tienen sombrero al estilo Indiana Jones y bueno prácticamente se ve que está genial con esta arma zombies esta nueva arma de zombies la Raycon Mark 2 que prácticamente va a estar en todos los mapas zombies no tan solo en este si tienes este DLC vas a poder tener esa arma en todos los mapas de zombies lo cual me ha encantado y bueno prácticamente eso ha sido todo este nuevo map pack de seguro me lo voy a comprar se ve genial y bueno sin nada más que decir me despido dejen su like si les ha gustado suscríbanse si no lo están un saludo nos vemos y hasta la próxima adiós